No, dije que me mató Que es habladores Dice que me mató Que es habladores El abacier Bueno, coño La música que nosotros hacemos Sobre todo para Esto tiene que estar ya dentro La fuente y la gota La inspiración Todos los manifestos La fuente y la gota No, no, la mató No, no, la mató No, 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 la mató Y no, la mató Vamos, vamos, vamos No hay que llame uno Doble Queda otra ahí arriba Ya, bueno, yo me conformo con ese doble, a mí no importa ¿Está del otro lado, José? Ya, pero que son tres que quedan Vas a estar saltando, compadre ¿Por qué tú te pones la pena del silenciador? No me mataron a ese No me mataron a ese O sea, porque tú lo has preguntado tantas veces Con el culo Search and destroy Defend the objectives Fire Si, baila con las manos. Si, baila con las manos. ¡Que bueno! FIRE! Tienes un golpe. Fie un golpe. Fieres un golpe. Fieres un golpe. ¡Suscríbete al canal! 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 esta loco desde que llegamos nosotros mira las flechas que me pasaron ya tu sabes como es bien objetivos completos si te ha gustado te acabaré ya 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 ahí se quedó